Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Oli Méndez. Hoy vamos a hablar sobre los remedios caseros para la gastritis. Esta puede ser una enfermedad muy molesta ya que nos causa mucho malestar a la hora de ingerir alimentos. Es aconsejable llevar un tratamiento de la gastritis con terapias naturales. Las personas pueden probar remedios naturales para la gastritis con lo que pueden combatir y mejorar su afección. El jengibre para la gastritis. El uso de estas raíces proveniente de los países orientales desde la antigüedad la usaban para hacer ungüentos, infusiones y apósitos. Con esto se curaban los guerreros. En la actualidad se utiliza tanto para hacer comidas como para seguir disfrutando de sus múltiples beneficios. Si tomas infusión o un zumo realizado con jengibre, conseguirás calmar la acidez de tu estómago. Conseguirás mejorar el flujo sanguíneo, pudiendo hacer que lleguen más nutrientes al estómago. Así, este puede regenerarse mucho más rápido. El limón con agua. Esto te puede parecer extraño por la acidez que contiene el limón. Este remedio es ideal para tomar antes de cada comida y engañar al estómago. Esto es muy fácil de entender. Si antes de comer tomas un vaso de agua con el zumo de un limón, el estómago no le va a sentar para nada mal esta acidez. Sin embargo, los nervios que se encuentran en nuestro estómago van a detectar que ya hay acidez en el estómago. Por la producción propia de ácidos se va a ver reducida, siendo mínimas las repercusiones para la salud de este órgano. La maicena hace un papel de protector de estómago a la hora de la comida, por lo que se recomienda que echemos en agua una cucharada o dos de maicena y nos la tomamos. La maicena se alojará en el estómago y lo protegerá de los jugos gástricos, incluyendo además regular los mismos, por lo que el nivel de acidez se va a estabilizar. El regaliz. ¿Qué les parece el regaliz de la planta del regaliz? Lo que más se suele utilizar es el tallo y las raíces para hacer todo tipo de productos. Dado su sabor, si quieres tener un estómago limpio y libre de bacterias, te aconsejamos morder o comer regaliz natural. El que venden en tiendas de golosinas, no. También puedes tomar infusiones de la misma raíz. El perejil tiene principios activos que pueden ayudar a conseguir una mejoría en el estómago con el paso de los días. Siempre consúmelo por las mañanas, en ayunas y con el preparado que te vamos a mencionar, hierve un poco de agua, un poco de perejil picado para que este deje ir todos sus principios activos en el agua y después cuelas para que no te queden restos. Si no te interesa tanto, no lo cueles. Tómalo así. Puedes guardar en el refrigerador y consumir cada mañana en ayunas. La frescura de esta bebida te va a ayudar a aligerar la sensación de ardor, mientras que sus principios activos trabajarán para curar la gastritis. Si en algún momento sufres ardor, puedes tomar directamente esta bebida, aunque no sea por la mañana. El hielo es un remedio natural y tradicional para la gastritis. No tiene por qué ser necesario en la mayoría de casos. De hecho, lo normal sería que lo utilices solo en los casos más graves, cuando da un ataque agudo y se siente mucho ardor. Esto consiste en aplicar el hielo directamente sobre el estómago para reducir la sensación de ardor justo en el lugar en el que se provoca el dolor. Claro que este sistema debe complementarse con otros que actúen en el interior del organismo y que te ayuden a rebajar la sensación de ardor. El remedio del perejil o el de pera pueden ser muy buenas opciones. La gelatina fría también es muy interesante. La gelatina para aquellos momentos en los que la sensación de ardor es más fuerte. La gelatina no es un producto sanador en sí mismo, pero como está fresquecita y además tiene mucha agua, se consigue resolver en buena medida tanto el problema agudo como el de más largo plazo. Si consumes gelatina con frecuencia y con algún otro remedio de esta lista, vas a conseguir hacer uso de uno de los remedios naturales para la gastritis en muy poco tiempo, la pera rallada. Es muy curioso con la pera rallada que en menor medida también funciona bien con la manzana. La pera rallada, cuando se deja unos minutos al aire libre, se oxida y esa oxidación genera una serie de principios activos muy buenos para el estómago. Cuando se tiene irritado el estómago, te da cierto frescor. Además, tiene un gran porcentaje de agua, por lo tanto, tiene todo lo necesario para que rebaje notablemente los problemas estomacales. El aceite de oliva también es muy importante. Es uno de los productos con mayor uso en los remedios populares para la gastritis. También tiene su lugar en la solución de la gastritis. No obstante, hay que señalar que no cura la gastritis, la gastritis aguda, sino que hará un trabajo de más largo plazo. Esto puedes tomar algunas cucharadas de aceite de oliva en ayunas. La miel de abeja. La miel de abeja también en agua tibia es un remedio bastante recurrente que se lleva utilizando cientos de años. Ayuda a disminuir la acidez del estómago y a curar las paredes de forma natural. Solo tienes que añadir un par de cucharadas en agua tibia y consumirlo todos los días por la mañana en ayunas. También es muy importante la musicoterapia. No es un remedio popular la musicoterapia, pero reduce el estrés, lo que genera los problemas estomacales. Por lo tanto, reduciendo el estrés se puede reducir el dolor. Y bueno, les dejo este videíto. Espero les agrade. No olviden consultar con su médico. Las indicaciones y recomendaciones en este canal no sustituyen ninguna consulta con tu médico.